...apareciendo en distintas ciudades de México. Hace algunas semanas fue en la estación del metro de la capital. Casi al mismo tiempo, se apareció en el cristal de una puerta en una casa en Nuevo León. Pero hace algunos días, su imagen se apareció en un pueblo de Guatemala y desde entonces, los fieles están llegando para ver a la Virgen del Pan. Esta es Cobán, una ciudad de Guatemala que se distingue por su gente trabajadora y generosa, como la familia López, a quienes se les apareció la Virgen de Guadalupe en un pedazo de pan que se iba a comer la pequeña Lupita. Íbamos a cenar cuando puse el pan en la panera. Y entonces, ella tomó uno de los panes, que le llamamos nosotros pirú, y se lo puso, o se lo iba a comer. Y entonces, ella me dijo, mamá, mira, se ha formado la Virgen de Guadalupe en el pan. Pero no era la primera vez que Lupita había visto la aparición. Asegura que antes la vio en el patio de su casa. Era en la pared, en una noche, cuando yo miré a la pared y vi la sombra de la Virgen. Yo le dije a mi mamá, mira, ahí está la Virgen. Y ella no me creyó, pero yo sé que estaba ahí. Durante años, Doña Rosa no podía tener hijos, y con fe y devoción, le pidió el milagro a la Virgen Morena. Y fue así como nació Lupita. Desde pequeña, siempre he tenido mucha fe en la Virgen de Guadalupe, que ella siempre nos acompaña. Y el milagro más grande que ella nos ha hecho, pues es que yo le pedí a ella que me diera una a mi hija. Y le prometimos a ella que si nos daba nuestra hija, le íbamos a poner Guadalupe. Cuando se enteraron los fieles que la Virgen le había hecho el milagro a Doña Rosa, inmediatamente fueron a ver a la Virgen del Pano. Y realmente la emoción fue muy grande. Realmente sentí la emoción y las lágrimas escaparon de mis ojos. Yo le pedí que me curara el asma y que me quitaran los anteojos. La madre de Lupita es católica y su padre pertenece a la religión de los mormones. Pero al ver la aparición, asegura que la Virgen no distingue religiones. A todo el mundo, o sea que es la madre de todos. Y le hace milagros a católicos, mormones, evangélicos, siempre y cuando le tengan fe y crean en ella. Pero la Iglesia Católica de Cobán, como la mayoría de las iglesias, no ha querido certificar el milagro. En estos hechos la Iglesia mantiene siempre, no por nuestro obispo, sino por la Iglesia en sí, mantiene un hermetismo. Porque hay muchas apariciones también, pero algunas las han comercializado. Y este hecho de la Lupita ha sido tan especial para nosotros, digo nosotros, los que le hemos visto, creemos, pero como Iglesia, como institución, no podemos pronunciarnos ni tampoco de dar una investigación tal. ¡Santa María! Pero para Lupita, la Virgen sí se apareció en el pan y para ella es un milagro divino. Yo sé que ella está aquí porque yo fui un milagro de ella y que mis papás creen mucho en ella. Es una cosa realmente asombrosa. Claro, hay que vivirla, hay que sentirla, pero se le ve en los ojos de esta gente algo especial. Hasta la fecha, el pan donde se apareció la Virgen se mantiene fresco. Y esto, según los fieles, es otra manifestación de que sí es la imagen de la Virgen la que se apareció en ese pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!